un saludo a la gente buena que sigue cerebro en los deportes soy jorge ebro y este es tu canal de youtube y esta es una de esas noticias que uno no quiere dar una de esas noticias que uno jamás quisiera tener que escribir y reportar señores seguro que muchos de ustedes vieron el vídeo que marco forestal publicó en facebook light el domingo en la noche donde él dice que un carro se lo había atravesado donde dice que fue estaba en un accidente y miren cómo quedó mi carro hoy tenemos el reporte oficial de la policía de la ciudad de gemet en el valle de san jacinto en california donde dice que en este accidente fatalmente pereció la mujer que estaba al volante del otro vehículo un cráiler un minivan cráiler se llama christie kim kate una residente de la zona y que desafortunadamente desafortunadamente es una madre embarazada de una criatura de ocho meses el accidente supuestamente y todo esto es de acuerdo al reporte policial el cubano forestal habría estado bajo la influencia del alcohol o de otras sustancias y él tomó la determinación de ir en senda contraria a lo que indicaban las leyes de tránsito y provocó esta colisión de frente con el carro de king kate el carro de king kate se incendió y la policía llegó rápidamente apagó la llama la aerotransporto hacia un hospital cerca pero king kate y su criatura de ocho meses perecieron y no pudieron llegar con vida al centro médico de moreno bale todavía son reportes preliminares todavía la investigación no ha concluido el cubano marco forestal está recluido en un centro correccional con una fianza inicialmente de 50 mil dólares pero dice la policía que esta fianza va a ser incrementada notablemente por la gravedad del hecho por las muertes y porque además king kate era madre de tres hijos casada tres hijos que ahora quedan huérfanos así que la tragedia no puede ser peor y tampoco puede ser peor para forestal que hoy debe sentirse el peor hombre del mundo y ve como su carrera se acabó por completo forestal que se había marchado de miami rumbo al área de san de san diego en busca de un nuevo camino en busca de nueva ruta para su carrera profesional había logrado tener una nueva manager y un nuevo entrenador había desarrollado tres peleas en tijuana y ustedes saben todo lo que pasó en aquella primera pelea donde el árbitro supuestamente habría obrado de mala fe ya eso nada importa ya nada eso relevante lo que importa es la noticia esta vamos a seguirla pero no cabe duda que es hasta para cualquier periodista es duro reportar algo así que alguien que tenía cierto futuro como forestal ahora vea su carrera en la nada y que haya perecido esta madre embarazada de ocho meses que deja tres hijos huérfanos la policía de la ciudad de hemit va a seguir informando va a seguir reportando pero esto ya es algo oficial es algo confirmado y es algo bien duro algo bien duro cuando una persona perece todavía no se puede decir con firmeza de que marcos estaba bajo la influencia esto es lo que sospechan las autoridades imagino que mañana o pasado darán unos próximos días darán más información fidedigna de qué fue lo que realmente pasó pero la noticia está el accidente que involucró al cubano marco forestal ha dejado a esta madre embarazada y a su criatura muertas a su esposo desolado y a tres niños una hija y dos muchachos huérfanos así que qué triste soy jorge ebro para cerebro los deportes y sigue conmigo que aquí está el mundo de los deportes